El Viña del Mar Hostal se encuentra en Santa Marta y ofrece vistas panorámicas al mar. La conexión wifi es gratuita. Las habitaciones disponen de aire acondicionado y baño con ducha. También se proporciona ropa de cama. El Viña del Mar Hostal cuenta con recepción 24 horas, autoservicio pequeño, mostrador de información turística y consigna de equipaje. El establecimiento se halla a 8,1 kilómetros de la playa El Rodadero, a 3,3 kilómetros de la Catedral de Santa Marta y a 3,4 kilómetros del Museo del Oro de Santa Marta. El aeropuerto Ernesto Cortizos está a 77 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.